La aldea de Couso es una antigua aldea situada junto al río Límia, en una zona rural de Galicia. Las habitaciones ocupan varios edificios restaurados y cuentan con televisión de pantalla plana y calefacción. Los alojamientos de la aldea de Couso, de estilo rústico, presentan vigas de madera típicas. El baño privado incluye secador de pelo y artículos de aseo. El restaurante de la aldea sirve cocina casera y está especializado en carnes. También hay un bar-cafetería con terraza al aire libre. La aldea está a 55 kilómetros de Orense y a 40 kilómetros de la frontera portuguesa. Se puede hacer senderismo y ciclismo por la zona. En recepción se alquilan bicicletas de forma gratuita. En las inmediaciones hay aparcamiento público gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.